Otro amor ha llegado a mi vida, y no te quiero Es muy grande y no puedo negarte, que me muero Pero no caerán mis palabras, pa' decirte Que soñaré contigo siempre que serán mis ojos Que lloraré por ti mis cantos grises noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún refleja algo de mi vida Si en tu memoria brilla aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha pasado Y si se ve que antes de alejar Quien se va a lo mejor de tu vida Dime el motivo después de seguir